¿No vas a responder? No es el mío Hola, Matt Perdón, ¿quién eres? Hay una bomba debajo de tu asiento Si tú Apte tu atención ¿Qué fue lo que te hice? Suenas bastante culpable ¿Qué quieres? Conduce hacia esta ubicación Cariño, algo pasó Alguien puso una bomba en el auto Hay sensores de presión debajo de los asientos No podemos salir porque el auto explotará Ya llegamos Pon mucha atención O te mataré Abre la guantera Dispárale ¿Qué estás haciendo? Yo no te hice nada Papá Tu vida O la de él Matt Soy tu mejor amigo Ahora eres un asesino, Matt ¿Crees que soy el responsable? Supongo que tuvo un día difícil Estoy consciente de que perdió mucho dinero de sus clientes para su fondo Mucha gente está preocupada por usted Tiene la atención de todos, Matt Él sigue allá afuera Si no lo encuentran, yo lo haré Yo tengo el control No, no lo tienes Lastimaste a mi hija Desgraciado Te mataré ¿Así que quieres jugar? Conduce Conduce Te mataré